Flor y Canto presenta Queridos amigos, continuando con los consejos para poder vivir mejor este viento, vimos ya que es importante revisar cómo está nuestra vida con Dios, qué lugar tiene Dios en mi vida, revisar también cómo está nuestra vida con nuestro prójimo y también es bueno revisar cómo está mi vida interior, conmigo mismo, es decir, también debo cultivarme, debo cuidar, qué es lo que yo necesito para ser mejor, qué es lo que yo necesito para amar mejor a Dios y amar mejor al prójimo. Ciertamente cuando cultivamos la relación con Dios y cuando cultivamos la relación con nuestro prójimo, esto nos ayuda a nosotros mismos. Pero Adviento es un buen momento para hacer un examen profundo de conciencia. En muchos lugares, incluso en Internet, pueden encontrar exámenes de conciencia, exámenes de conciencia para niños, para jóvenes, para adultos, exámenes generales de conciencia. Por ejemplo, el revisar mi vida en orden a los diez mandamientos y en orden a las obras de caridad, podría ayudarme mucho. Yo les invitaría, dediquemos un momento para hacer un examen profundo de conciencia y para tener una buena confesión. A veces vamos dejando, dejando, dejando la confesión y nos vamos llenando de pecado solamente por desidia. Entonces, revisemos cómo está mi interior, cómo está mi alma. Pero también es un buen momento para trabajar en lo humano. Entonces, revisemos cómo están mis hábitos, cómo está mi vida, cómo están, por ejemplo, mi vida de virtud. Porque, por ejemplo, muchas veces tenemos tentaciones constantes, tentaciones permanentes, pero a veces es nuestra vida y nuestros hábitos los que van incitando a que estas tentaciones vayan creciendo, vayan siendo cada vez más presentes. Entonces, yo invitaría, vamos revisando cómo estamos en los hábitos humanos. Por ejemplo, ¿qué tanto me modero en distintas cuestiones? ¿Qué tanto me modero en el comer, en el dormir, en la comodidad? Porque cuando yo solapo mucho eso, voy dando entrada a las tentaciones. Si yo le digo al cuerpo sí en todo lo que quiere, pues ciertamente las tentaciones cada vez serán más recurrentes, cada vez serán más fuertes. Entonces, es un buen momento para decir, ¿cómo puedo moderarme en algunas cosas? También es un buen momento para revisar ¿qué tanto estoy yo canalizando mis emociones, mis sentimientos al bien? ¿Cómo reacciono cuando estoy triste? ¿Cómo reacciono cuando estoy enojado? ¿Cómo reacciono cuando estoy estresado? ¿Estoy tomando la reacción adecuada? ¿Estoy buscando la ayuda adecuada? ¿O estoy permitiendo que esto sea un factor que vaya dañando mi vida espiritual y mi relación con mi prójimo? Entonces, eso también es algo que puedo revisar. Pero también los buenos hábitos. Sí es momento para empezar a hacer buenos hábitos. Hábitos que me hagan una persona virtuosa, que me ayuden a elevar el espíritu, pero que también fortalezcan el cuerpo y que me permitan ser una persona íntegra, que ayuden a mi salud. Porque la salud también es un don de Dios. Y la salud es un don de Dios que debe estar dispuesta al servicio de los demás. Entonces, sí, el Adviento es un buen tiempo para revisar ¿cómo está mi salud? ¿Cómo estoy en el deporte? ¿Hago deporte? ¿No hago deporte? ¿Hago ejercicio o no? Porque también es importante eso. Revisar qué tanto, por ejemplo, cultivo el arte, la cultura, pasatiempos, qué tanto descanso, ¿cómo lo hago? ¿Descanso bien? ¿Doy mucho tiempo al ocio? Porque es bueno descansar, pero es bueno saber descansar. Descansar con cosas que me edifiquen, con cosas que me permitan salir adelante. Entonces, queridos hermanos, en este tiempo de Adviento, revisemos también cómo estamos en estas cuestiones humanas, cómo estoy conmigo mismo para verdaderamente salir adelante y poder crecer de manera integral. Pues, queridos amigos, nuevamente les invito a compartir este video y les mando mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Viva Cristo Rey! Floricanto ¡Viva Cristo Rey! Gracias por ver el video